¡Llega la Navidad! Este año también hay Navidad con regalitos y Papá Noel. Y el próximo año... Y el otro siguiente... ¡Siempre habrá Navidad! Y estoy contenta porque, aunque no lo celebremos como todos queremos, nos estamos dando el mejor regalo. Proteger a nuestros mayores, padres y abuelos, para seguir disfrutando de ellos, aunque sea por videollamada, pero sabemos que están ahí. Y también protegernos a nosotros mismos, para seguir disfrutando de muchas Navidades junto a nuestra familia y amigos. Por todo ello, ten la esperanza de seguir disfrutando de los tuyos. Y siente el espíritu de la Navidad lleno de alegría, optimismo, solidaridad y mucho amor. ¡Felices fiestas a todos! ¡Merry Christmas! ¡Adiós, amigos! ¡Espero que os haya gustado el video! Y no olvidéis, darle a like y suscribiros.